finalmente en esta tercera y última parte de cómo enviar nuestro dinero desde paypal hacia una cuenta bancaria en ecuador utilizando white que lo podemos definir como tal como una especie de intermediario en fin en este vídeo vamos a ver cómo transferir nuestro dinero desde la cuenta de white hacia nuestra cuenta bancaria en ecuador específicamente al banco del pichincha bien una vez ya dentro de nuestro dashboard de white vamos a irnos a destinatarios posteriormente a eso vamos a dar clic en nuestra cuenta que hemos asociado es decir la cuenta de el banco de aquí del ecuador lo desplegamos y damos clic en envía dinero recuerden que esto ya lo habíamos hecho en vídeos pasados ahora bien vamos a dar clic en misma moneda ya que vamos a enviar de nuestra cuenta white que está como un balance en dólares vamos a enviar y como en ecuador se maneja el dólar y vamos a enviar el monto de 220 y aquí me despliega tu balance sin comisiones adicionales débito bancario check 036 a ver este es el más bajo o h 3 62 ok dejémosle como tal con tu balance y aquí nos hace mención que puede tardar hasta 5 días aproximadamente vamos a dar clic en continuo no solicita el motivo de la transferencia a ver qué podría ser podría ser otra razón y bien aquí nos solicita quien pagará las comisiones de los bancos intermediarios obviamente nosotros vamos a seleccionar el que tenga la cuota más baja que en este caso sería paga 2 90 este de paga 14 dólares es debido a la facturación vamos a seleccionar este último y aquí nos sale un resumen de los detalles de la transferencia verificamos que esté todo bien muy importante revisar que el número de cuenta que hemos registrado sea el correcto es decir de nuestra cuenta bancaria aquí en el ecuador que en mi caso es con el banco pichincha y también verificar el código suite bien y ahora voy a poner una referencia en por ejemplo ingresos ingresos de educación bueno esto no necesariamente deben ingresarlo y ahora seleccionamos acepto las condiciones de uso finalmente damos clic en confirma y continúa bien aquí nos dice cómo te gustaría pagar esto vendría a ser las comisiones yo lo voy a pagar con el balance que tengo aquí en la cuenta de white en caso de que quieran conectar su cuenta bancaria pueden seleccionar esta opción pero yo de preferencia lo dejaré tal cual y finalmente le damos clic en finalizar y pagar bien nos indica que debemos ingresar la contraseña para comprobar o aprobar la transferencia y le daremos listo esperamos que se procese y bien aquí ya nos dice que nuestra transferencia ha comenzado y el dinero está en camino y debería llegar el 23 de febrero y ya aquí podemos cerrar o dar clic en consulta tu transferencia aquí nos dice que la actividad está en progreso así que hasta este punto ya únicamente debemos esperar y bueno luego continuaremos finalmente luego de haber transcurrido ya aproximadamente 12 horas en verse reflejado el dinero que hemos enviado desde white a nuestra cuenta bancaria específicamente a nuestra cuenta en el banco de pichincha estos fueron los resultados en cuanto a tiempo reitero nuevamente nos ha tomado 12 horas en verse reflejado desde white a nuestra cuenta bancaria en cuanto a comisiones que es lo que realmente nos interesa desglosando por parte de white inicialmente nos descontaron o hubo una comisión de 3 con 41 por parte del banco de pichincha es decir en todo ese envío que hemos hecho desde el envío que hemos hecho desde white a nuestra cuenta bancaria ha sido de un total de 43 dólares dicho de otro modo en nuestra transacción inicial que hemos enviado 220 dólares hemos recibido 177 si restamos los 220 hasta los 177 hubo una comisión de 43 dólares que prácticamente es muy elevada en total desde white a nuestra cuenta en el banco de pichincha hubo una comisión de 46,41 dólares bueno aquí hago algunas aclaraciones y cabe recargar primer punto no este vídeo no este vídeo no ha sido patrocinado ni por parte de white ni del banco de pichincha ni por cualquier otro ente financiero segundo punto este vídeo ha sido prácticamente desde cero es decir no hubo alguna edición o planificación previamente bueno en un próximo vídeo estaremos haciendo una comparativa entre este método a través de white y el otro método a través de airtm para ver cuál es el que nos da mejores resultados bueno hasta aquí este vídeo espero que les sea de gran utilidad y por cierto si alguien más tiene experiencia con algún otro banco aquí en el ecuador pueden dejarnos un comentario que sería de mucha ayuda para las demás personas bueno espero que les haya gustado recuerden comentar suscribirse y nos vemos en un próximo vídeo audio